Ay, lo malo que dice canción, pues yo soy que soy primo Yo soy quien soy, me dicen chivos gordas Me cuadro en Japón, y el chifrimo de sus aires Mis compañeros, dos muy buenos animales Chivos y molas Y no que otro viejo, me cuadro azul, y un puerco color naranja Cantaban juntos, que bonita es la baranda Un huevo caimán, y un murillo me gritaba Jardín de flores Ya no meches tanto olor Un coyote matrero, un seroso tejor Paso nobre cordero, el cochino cifrón Un gallo y un nolanino, y un ranchino cifrón Y de nino vaquero, y algazante un dragón Yo a veces quisiera ser, portuga para correr Caballo para bloquear, montaña para viajar Pescado para trabajar, chaparro para correr No abierto pero cantar, valiente no no pelear Borracho para tomar Y fiel Como la mujer Como esto no puede ser Me guardo que voy a ser Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me cuadro en Japón Y los chifritos de sus aires Mis compañeros Son muy buenos animales Y chivos Y mullas Y uno que otro Muy bien como él Y como yo ¡Ay! 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 ¡Ay!